Las películas de los juguetes más famosos ya llegó a su final, según el staff de Pixar, ya que se centrarán en proyectos en formas individual y no en secuelas, y no en secuelas, eso quiere decir que la saga de Toy Story llegó a su fin, dejando a su paso 4 películas extremadamente exitosas a nivel mundial que muestran una historia increíble quienes viven a los personajes de Toy Story, pero algo que jamás se olvida de su final, ya que es la terminación de una historia. En este video analizaremos cada final y daremos el galardón del mejor final que tiene la franquicia de Toy Story. Para hacer este análisis nos basaremos en solo una cosa para decidir un ganador y la lista de lugares, el mejor final basado en emoción e historia con la humanidad de esta misma, ya sabiendo eso, vayamos a repasar cada final de la saga. Antes de recordar cada final, también te pondré en contexto con todas las películas, Toy Story 1 comenzó esta saga y lo hizo de forma genial, abriendo un nuevo tipo de películas que después se volvió la más popular, que son las películas 3D. La historia que cuenta es acerca de dos protagonistas, Woody el vaquero y Buzz Lightyear el guardián espacial, Woody al llegar Buzz tiene celos de este y lo arroja por una ventana, lo cual causa que ambos se pierdan al transcurso de la película, viviendo una aventura juntos. El final es bastante único, después de un gran regreso a casa con la ayuda de Sid, nuestros amigos quedan atrapados con Sid y ellos estaban a punto de llegar al camión de mudanza, cuando suceden dos cosas, las baterías o el alcance se acaba, y el viento apaga el fósforo de Woody que dispararía el cohete de Buzz, con una idea magnífica, Woody enciende el cohete que hace disparar a Buzz a los aires, quien aprende a planear y caen con Andy para que este se ponga feliz y al llegar a su nuevo hogar, ya no esté triste porque los había perdido. Toy Story 2 La secuela de la primera entrega es una historia que revela un lado desconocido del vaquero Woody, y es la existencia de su propio show en el pasado, todo comienza cuando Whizzy es llevado por error por la madre de Andy a su venta de garage, Woody como todo un buen amigo lo rescata pero en el acto heroico, este queda en esa venta como un artículo más, y Al, el pollo, se da cuenta de eso y quiere comprarlo, y no lo consigue ya que era un juguete de su hijo, así que Al no le quedó otra opción que robarlo de la venta, y es aquí donde dos tramas aparecen, Woody conociendo a sus nuevos amigos y Buzz llevando a su grupo de amigos para salvar al vaquero, Su final fue épico, Jessie era la única que faltaba de salir de la maleta, pero se queda, Woody con la ayuda de Tiro al Blanco llega donde ella y la salva jugándose sus vidas al saltar con Buzz y Tiro al Blanco, Luego ellos llegan a casa, y hacen una escena donde Andy piensa que su madre le dio juguetes nuevos, y termina con una canción legendaria que nadie olvidará, más unas escenas de créditos que eran un material extra. Ese final es muy complicado de explicar, ya que tiene muchas emociones, pues Toy Story 3 se suponía que era el final de una trilogía, pero no fue así, Todo comienza con Andy ya adulto, listo para ir a la universidad, así que los juguetes estaban preocupados de ser olvidados por parte de Andy, Esta película tiene muchas tramas, desde los juguetes queriendo ir al ático, hasta un cambio de opinión y querer ir a Sunnyside, donde hay otra trama que implica a uno de los villanos más malvados de Toy Story, Lotso. Después de una gran historia que sucedió en Sunnyside, viene el final más largo de la saga, Este comienza cuando ellos caen en un destructor de basura, pues aquí, ellos están siendo enviados a un fin muy malo, Lotso tiene una idea, y era apagar esa máquina, pero lamentablemente no lo hace, ya que traiciona a nuestros héroes, lo que causa que Woody y sus amigos, caigan juntos con la basura que iba a ser incinerada, pero en un giro inesperado, aparecen los hijos del señor cara de papa, y los salvan con la garra, Luego, llegan a la casa de Andy, y a Woody se le ocurrió una idea, y es el hecho de donarlos, pero no a Sunnyside, sino a una niña muy dulce, Bonnie. Este llega donde ella, y Andy va dándoselo uno por uno, contando un poco de ellos, Pero cuando pensó que Buzz era el último, Bonnie se acerca y dice, mi vaquero, a lo que Andy revisa, y ve que está Woody, Y es aquí donde llega un momento hermoso, y es que Andy, al ver que Bonnie quiere a su Woody, Este se niega al principio, ya que era su juguete más preciado, pero luego accede, ya era tiempo de cambiar, Este se queda jugando con Bonnie por un rato, y luego sale la escena más conmovedora de todas, Y es Andy despidiéndose, y Woody diciendo, adiós vaquero, bastante melancólico para todos. La película más reciente, y un final que nadie olvidará sin duda, es esta, Esta película muestra una historia que sucedió cuando Bonnie poseía a Woody, y ya sabemos que pasó, Woody protege al nuevo juguete de Bonnie, Forky, quien termina perdiéndose, Y Woody como todo un gran macho alfa va tras él, Esta historia es muy extensa, y siempre tiene dos perspectivas, La de los amigos de Buzz, y la de Woody, Tras todo un reencuentro con Bo Peep, Buzz conociendo unos peluches, Y Woody ayudando a Gabby Gabby a sonar mejor, Llegó un final lleno de emociones, Gabby Gabby fue rechazada por esa chica que quería, Woody la alienta para ir con Bonnie, pero de camino se encuentra a una niña asustada, Y Gabby Gabby, hace una escena para que esa niña la adoptara, Eso se cumple, y luego llega lo más inesperado, La separación del cowboy con sus amigos, Después de que Woody tratara de convencerse, de que estar con Bonnie era lo mejor, Buzz insiste, en que se quede, y lo hace, Luego todos los juguetes pertenecientes a Andy, Se despiden de Woody, dándole unos abrazos, Y después de que se fueran, en la vagoneta, Ambos dicen, al infinito, y más allá, Una escena que hizo llorar, a más de alguno, Ahora, analicemos los finales, y démosle un lugar a cada uno de ellos, En cuarta posición, tenemos al final de Toy Story 2, Ya que la relación entre Andy y sus juguetes, es casi inexistente, No hay una emoción grande que ayude, Además, cuando llegan, es cierto, se pone feliz, Pero la más grande preocupación de Andy, Era el brazo de Woody, Y creo que es el final más simple de todos, En el puesto número 3, Está Toy Story 4, Amigo, tendré que ser realista contigo, Este fue un final emotivo, Pero recordemos, Que esto está basado con relación, A la parte humana de las películas, Es decir, Andy o Bonnie, Y esta, Es la que menos tuvo, Solo piensa, Woody estaba siendo olvidado por Bonnie, Y Andy acá, Carecía de rol, Solo un flashback al pasado nada más, Tanto como vos y Woody, Tenían poca interacción, Y la emoción acá, Es la despedida, Dime si hay alguna mentira en esto, Claro que no, Ya que en esta ocasión, Esa relación de juguete, A ser humano, Se da mucho con Forky, Y Forky, No es que se vaya de las manos de Bonnie, Es por eso que queda aquí abajo, El segundo puesto, Se lo lleva Toy Story 1, Comparado con la anterior, Esta si tiene una emoción, De necesidad por parte de Andy, Hacia los protagonistas de la película, Solo ponte a pensar, Había perdido a su vaquero, Que desde muy pequeño, Lo tenía, Y perdió también, El regalo más reciente, De su madre, Es duro no, Así que se puso triste, Todo ese tiempo que pasó, Para que vos y Woody, Regresaran con su dueño, Y agregando a eso, Había una mudanza de por medio, Es por eso que cuando ellos llegan, La felicidad que Andy admite, Tiene tanta relevancia, Ya que Andy, Había estado muy triste, Y en el puesto número 1, Y muy ganado, Esta sin duda, Toy Story 3, Para que dar detalle de esto, Creo que se resumiría, Como el final de una era, Que tuvieron los juguetes de Andy, Mostrándonos la separación, Más triste, Por parte de los juguetes, Y su dueño de toda la vida, No hay que negar, Que es aquí, Donde se muestra una relación, Más cercana y emocionante, De Andy, Con sus juguetes, Y para mi, El mejor final de Toy Story, Que se haya hecho, Regalame un gran like, Si el video te ha gustado, Compárselo con todo el mundo, Dale like a mi página de Facebook, Y suscríbete a este canal, Por más videos de caricaturas, Y videojuegos, Y no olvides activar la campanita, Para que no te los pierdas, Nos vemos, Hasta la próxima, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!